¡WELCOME! Salió re mal eso El deforme, ¿no? Se supone la última parte de Curso of the Black Water Y no tenemos lámpara Llegamos a las aguas negras Llegamos las cloacas Tengo más del mismo bicho de antes porque no tengo pila Estamos jodidamente jodidos Se me acabaron las pilas Yo no quiero ver el monstruo nuevo Ah, ¿te crees que ya sí? Yo no quiero jugar No voy a matar acá, estoy re seguro La otra vez afamos así Sí, pero eso está hecho de bambú ¿Bambú? No, esto, esto que abriste ¡Ah! Uy, sí, no lo he visto Errumbe... Errumbre... Mal hecha Se está muriendo por la cordura, puro iguazo Lo voy a dejar todo abierto La cordura, o sea, le pegaron lo de Daniel acá Lo de abrir los cartas ¡No! ¿Se puede hacer algo con eso? Sí, ¿no? Sí, ¿no? ¿Explosivo? Ah, necesito una jarra y un estornillador ¿Cómo se llama? Un taladro ¡Ah! Le voy a clavar un hueco Seguramente para sacar el ácido Un trill Un trill Un trill Un trill Un taladro Una jarra y un taladro Un guate coña Uy, no hay nada ¡No! Ese es... Se escuchó una puerta ¡Ay! ¡Está viniendo! ¡No! ¿Será un bicho nuevo? No sé que nos agarra un bicho nuevo Hay cosas para abrir ahí así Sí Che, pero ¿Pero cómo no te dan nada? ¡Uy! Es cuando me apagó la lámpara Murió la batería Escuche eso, escuche eso Música de drama Pero no sé si es el mismo bicho de antes No suena el bicho de antes Necesito, no, está cerrada Por la corrosión, algo de ácido Ah, está, sí, necesita ácido Ya yo no veo ni un coño con la luz Ahí viene Ah, hay que ir en el mismo lugar Pero qué inteligente No me va a aparecer en la cara Y yo No es que voy a gritar Vamos a saltar así Oh, había algo para agarrar ahí No, crowbar Y batería Yo no sé ni un coño cuando te meten las cosas adentro Es que me quedé sin pila esta O sea, es posible que me haya salteado algo Si te quedaste sin pila ¿Con qué iluminas así? No, la volví a cargar Recién agarré Crowbar y pila Todo junto No, ojalá que se cargara solo No, yo digo ¿Cómo es eso? Escucho algo respirando Creo que es el guaso Creo que es el guaso No estoy seguro Aunque algo me está abriendo las puertas Ok, esa música ¿Pero por qué? ¿Todo Japanese y chino? ¿Edificio? ¡Ay! ¿Está dando vuelta eso? Boludo, ¿quién lo puso mal? Yo no soy imbéciles Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí va Ahí va, ahí va ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¡Mira eso! Es el mismo bicho que antes O parecido No, este es menos negro Es menos negro Dale, ahí está No tengo el taladro Ahí viene para acá Falta la jarra Ah, no Debe estar viniendo para acá ¿Por qué no nos dan un GPS Para que nos diga ¿Dónde viene el bicho? Ay, pero esto está re tenso ¿Para cómo este no hace tanto ruido como el otro? Al otro te lo reenotabas Un cuadro de distancia Igual me faltan dos Una cosa Porque eran dos Sí, te falta la jarra Demonios Ni siquiera tengo inventario Debe ser Para eso la crowbar Y después te van a decir ¿Tenés encontrado 80.000 químicos 18.200 millones de llaves? Sí, no me van a acordar los químicos No, no sé cómo es sobrevivir Uy Uy, uy Hay una llave Sí 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 Vi, la vi ¿Dónde carajo está el rusticabine? Hay un montón de cabines Ah Y todo está en rusticabine It's coming, it's coming Sí Tiene más Falta, nos faltan batería Igual las medicinas son Real pedo Porque te pega Y no te deja de perseguir nunca Claro Claro, la idea es que nunca te agarre Hay más medicina No importa O sea, real pedo ¿No está tras tuyo? No, pero viene Y algo ahí Está cerrado De ahí venís Ah, tenés razón Sí, o sea, ya Está todo abierto Sí, eso ya lo voy a decir El tema es que me pego la cara Contra el... Ah, qué importa No te quita vida No, pero... Como me distrae Ay, no me importa Y se te distrae Ay, pero... ¿Qué es eso? Oh, pero por favor Está del otro lado O tal vez no Falta la jarra Sí, bueno Había que intentar En alguna de las cabinas Tiene que estar Pero tenés que usar La Rusty Key Y... Habías agarrado otra cosa Ah, la Crowbar Sí, nada misil Seguramente son Esas cabinas Que están afuera Lo vi pasar Ah, carajo Me parece que lo vi Acá ya pasó Porque rompí una puerta No, es que las cabinas Esas que te hacen falta Deben ser las que están afuera Ah, y son La música O la que está ¿Dónde anda el bicho? Por acá está Vacío ¿No viene por acá el bicho? Sí, este es su lugar preferido Oh, pero... Oh ¿Dónde está? Tengo que pasar para allá Pero está el bicho ¿Pasó o qué? Creo que sí Pasó por ahí recién Claro Siempre hay que irte A la casa del bicho, ¿no? ¿Qué van a decirme a mí mismo? Soy un imbécil ¿Cómo me voy a meter Donde le encanta ir al bicho? Ahí tiene la jarra ¿Estás que no puede respirar? Tiene asma el guaso Ahora hay que ir Donde está el ácido Y ya me olvidé Donde estaba la puerta Que necesitaba el ácido No importa Con tener el ácido Después lo otro es Ah, pero... ¿Qué coño? Perdón por la falta de comentarios Pero... Está todo re tenso acá Qué comentario Ustedes... Ustedes pueden comentar por nosotros ¿No era esa? No No, está más por acá, creo Estamos, estamos... O sea, no estamos respirando Me asusta esta cosa Estoy quedando sin batería ¿No es esa? Ahí está Mira, no veo nada Se ve mejor con la lámpara apagada Sí, vos se acostumbra a la oscuridad Oh, es que... Antes voy a revisar la zona Batería, batería, batería Mierda ¿Por qué no me dan una batería? Carajo, tan caras son Está del otro lado ¿Y eso hizo algo? Y algo habrá hecho Está del otro lado Otra vez escondernos como... Ay, Frust Qué horrible ¿Qué es esto? Eso es lo que estaba tratando de alguien Lo puso mal Espero que eso no nos bugue todo el juego No, eso... Parece que está roncando ¿Y ahora qué? Y algo me habrá abierto eso Y fíjate en los armarios cerrados Que estaban... Tenían una crowbar Una crowbar que nunca usaste Una llave de una cabina rústica O algo así Que tampoco usaste ¿Me habrá visto? No sé ¿Qué? ¿Todo acá tenemos que irnos? Oh, no De ahí vine, creo De acá ven Ah, no No, no La otra puerta ¿De dónde venís? Raro Tal vez sí Tal vez cuando se abra Me voy por ahí No No sabemos qué más hacer Hay CD Hay de todo Tiene celulares Tiene todo un equipo de Movistar Acá Ya, llama a alguien No sé Che, cacho Pasame el game No me vio No me vio No me vio Dale que no me vio Boludo Ciego de miércoles Bicho Y ni ese dinosaurio También más ciego Que una Puta Muy limitado a visual El guaso Y nosotros también De paso Asegurame Voy por el ascensor ¿Viste cómo estaba re trabado? Espero que se quede ahí trabado Toda la eternidad ¿Estaba trabado? Estaba trabadazo No Véngales algo legioso Ay No 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 Paran acá No Que control No quiero leer un carajo ¿Qué? Ah Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene A ver las tres válvulas Me pega Me pega Me pega Oh Oh Hay que abrir las tres válvulas ¿Qué tres válvulas me da? ¡Aaah! Volvé donde estaba ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Me agarra con todo! Volvé a las válvulas Que importa un caracho Si te sigue el bicho ¿Y dónde están las válvulas? Carajo No sé Viste una Y ahora Que se yo Donde estaba la válvula Ahora Me agarra con todo ¡Aaah! ¿Qué no me pasa? Oh Mirá todo lo que había Para revisar ¡Aaah! Se fue Se fue No me juro No En serio Se fue Se fue Porque Acordate Donde estaba La crowbar Y toda esa cosa No importa eso Va a venir Por donde yo No ¡Aaah! ¡Me morí! ¡Ey! ¡Van 10 veces! ¡Está bien! ¡Me cerró! ¡Me cerró! ¡Me cerró! ¡Me cerró! ¡Esta cara horrible! ¡No! ¡Lo que me costó Pasar la puta! ¿Tenía una cara de viejo? ¿Viste la cara que tenía? ¿Parió esto? ¿Tenía la cara de desgusto? ¿El de coraje, el perro cobarde? ¿Tan feo era? No, eh... ¿Qué? ¿Ahora todo de nuevo? ¿Me garro con la vida? No, me estás jodiendo. Bueno, más o menos tenemos ahora, lo vamos a hacer más rápido. Sí, acuérdate, la crowbar va... El problema es desubicarse. Carajo, me encerró. Me encerró. Me garro con la vida misma. Ey, pero... Por lo menos lo perdiste. Claro, pero no sabemos cómo se puede escapar del bicho. Revisá todo lo que tenés acá exterior, no sé ni un coño. Acá es donde se trabó el bicho. Así que lo voy a revisar con más razón para ti. Uy, está que se me cae la lámpara. Mejor que... Mejor así. La crowbar. Ahí está la crowbar. ¿Y una notebook? No sé qué otra cosa había. Había una batería al lado de la notebook. Que ya no hay. Ya la usaste, te van a decir. Si te moriste es tu problema, pero ya la usaste. A ver si no me encontré pila nunca. Me hubieran avisado antes. ¿Sabés cuál es el problema? Que estamos tan condenadamente ciegos. Y es que no tengo lámpara. No, cuando me perseguía, no. Ya sabía. Yo me voy a comer acá, a ver si veo mejor. Vos avísame. La verdad, pero parece que no ven un choco. Igual que antes. Ah, exactamente. O a la luz no ayuda en nada, ¿cierto? Bueno, es para que se vean mejor nuestras faces. La apagamos y... La vi, la vi. Nunca, nunca suscríbete a... ¡Oh! ¡Ay! ¿Por qué tenemos que jugar estos juegos, carajo? Aguante los ponis. ¡No! Dios, pero la música de Psicosi no es nada al lado de esto, ¿eh? ¿Para cómo no sé qué cosa está abierta o qué no? No importa, ¿por qué? No, pero si me pego... Me pego la cara contra una puerta... Ahora alejate. Investiga acá. Ahí tenés una. Eran tres válvulas. ¡Ah! Ya las vimos a todas, entonces. La rustique. Acá es donde va la... All door key. Ah, esa era la que... No se meterá acá, ¿cierto? No, porque la puerta de la eje atascada no la liberé. Creo que sería un bug si abre acá. Bueno, a ver... ¿Por qué tantos cabinetes si no hay nada, carajo? ¿Usaste la de cabinet... El después de tener la puerta vieja y eso? Y no se ponen verdes, eso también es un error. Ni una batería, ni una. No, no voy a ir por acá porque sé que está Lucho patrullando. Voy a dar toda la vuelta. ¿Ves? Me molesta en la vista. Por acá, ¿sabes? Lo que te digo. Sí, es que la idea es que lo... Lo esquive. Debe estar ahí adentro, en ese sector. Por acá creo que también. ¡Ay! Estaba esa cosa flaca y deforme. Con cara de justo del perro cobarde. Por favor. Y va a salir, ¿eh? Va a salir. ¡No! Se quedó ahí parado. ¡No! ¿Ves que te digo? Se quedó parado, como meditando, así. Acá, acá tiene que ser la... Ah, no, no, no. Nada, nada, nada. ¿Viste? ¿Ves? Cerra, bugueo la puerta. Acá había algo. Una de las puertas estas. Oh, loco. Ahí lo pierdo, ahí lo pierdo. ¿Qué fue? ¿Qué fue eso? Creo que es parte de la música. No, me estás jodiendo. Dos veces nos persiguió el bicho. Uy, pero está más jodido que la miércoles, ¿eh? Creo que se enojó porque lo estamos tomando por viejo feo. Bueno, a ver... No sé qué táctico usás ya. La puerta vieja. Sí, ya me perdí. Pero aún esos cables me buguean. Eso parece un humedad clavado. Y no sé si... No, 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 está libre. No, no, está libre. Por lo menos sé que puedo escapar del huaso. Antes con el otro creo que no se podía. Donde estaban las ventanas, donde hay otra de las válvulas. Sí. Creo que puedo llegar hasta allá. El problema es que no me agarre el bicho por el... Ahí está cerca. Por acá cerca. Acá está la bugueada. Ah, y allá, pero del otro lado. Como que viene por ahí. Falta la jarra. ¿Dónde está la jarra? Ah, es justo donde le gusta patrullar al bicho. Es que es una linda zona, la verdad. Tenés la vista. La vista a las cloacas. No, acá dentro tenés toda la mecánica. A él le gusta estar afuera. Una buena vista y me agarro con la vida. No lo cantes que lo vas a traer. ¿No es que es su música favorita? Es horrible esa música. Esos son los bichos que ya están estirados que tienen que bailar Gamma Style. Y listo. Peter la vanguila. Eso. Oh. Ve las válvulas de agua. Ah, de acá tenés que venir cuando activen las... Ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay escucha acá me está la otra y acá hay dos falta la que haga bien al vidrio que sin la jar no puedo así que y la jarra dónde estaba, vos te acordás? y más o menos, creo que es por acá, esto es como un laberinto, lo cual es bastante parecido a lo que te hace en Slender, hay uno que se llama Labyrinth si, pero en Slender a mi me da más miedo porque te aparece y te mata, te bloquea el camino y te mata en cambio este bueno como chini ni 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 y corro no me vuelo a meter ahí ni puedo, creo que es para allá, osea es todo un cuadrado de cemento esto si sentís que alguien nos respira cerca, consúltalo ojalá hiciera más ruido, tómate ah el otro, bueno pero el otro hace tanto ruido que no sabías dónde estaba porque en resumen nada viene bien creo que me vio no por acá, por acá, por acá, justo cerca de acá si ves la jarra, la jarra creo que estaba en ese, en ese de la en ese o el del lado, el del lado no, fuera ahí, ahí viene pero quedate cerca ya estoy re perdido pero sé que no me dejé mucho de la está atrás, está atrás ahí está delante es por acá que está la jarra, por uno de estos jarrones, de no, creo si era alto o bajo, la verdad, porque estaba acá no, está abierto carajo ahí está el ácido estaba atrás más o menos por acá más o menos por esta zona ya la corría está estoy dando vuelta en círculo y la parte donde le gusta pantullar al bicho por acá uy, ahora dónde era la puerta ahí, ahí viene no, yo estoy así como por acá es que no me agarre el bicho llegar con el alma de todo estoy cerca, estoy cerca no era acá mira, acá hay y acá está la última palanca y hay que activar donde encontraste la jarra no sé para qué carajo lo agarro pero bueno tenés que ir a activar donde agarraste la jarra sí un minuto que era por acá ahora puede cerrar todo creo que el bicho está más perdido que yo con suerte acá ahí y ahora dónde voy las abrirás tres pedazos de imbécil pues falta tenemos un tremendo bug me agarro con la vida tremendo sucia no podemos terminar el juego no podemos terminar el juego porque tenemos las tres palancas abiertas y ya nos fijamos en otros videos por internet y oh, sorpresa que era eso la forma de pasar el juego y a nosotros no nos funciona así que vamos a intentar reiniciar el nivel y a ver si si podemos si podemos destrabar esto y ver el final si no estamos recontra jodidos así que esperen no estamos recontra jodidos ok Gracias por ver el video. 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 Chat, si nos bubeó tan cerca del final. Que carajo. Por lo menos lo terminamos. Final. Gracias por ver el video. Tienen que ser. O sea que pensaba. La pendejita. Bueno. Maldita pendeja. La maldición lo siguió. Así que no importó todo lo que hizo. Quedó. Survivor difficulty. Nosotros no vamos a ser en dificultad sobreviviente. No, gracias. Ya me costó pasarlo. Lo dejamos con esta música linda. Nomaco. Deja de reírte los nombres de la gente. No, no es de nadie. No es de nadie el nombre. Todo eso para encontrar la calidad. Y la calidad tampoco era tan genial. Morfar. 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 Dice que su trabajo es increíble. La mejor suerte. Así que. ¿Quién se llama Morfar? No sé si ustedes. Bueno ese es un nombre de usuario. Morfar. Acá en Argentina significa comer. Mucho. Bueno. Ya te dije. No vale reírse los nombres. No es algo muy bueno. Así que. Ok. Ok. Lo dejamos así. My brother. My friends. Special thanks. Ok. Lo dejamos así. Muy largo. Muy largo. Y no vamos a hacer otra dificultad. Que es completamente imposible. Apertenme los juegos. Espero les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Seguiremos. No. La final es esto.